Ahora les voy a cantar Saltando, salta que salta y que salta Y solo se acaba de ensartar Que culpa tiene el estaca Si el sapo salta y se ensarta Si el sapo salta y se ensarta La culpa no es del estaca La culpa no es del estaca Si el sapo salta y se ensarta Ahora les voy a cantar Como es que el sapo se mata El solito sin querer Un día salta y se ensarta Nunca deja de saltar Pasa la vida saltando Salta que salta y que salta Y solo se acaba de ensartar Que culpa tiene el estaca Si el sapo salta y se ensarta Si el sapo salta y se ensarta La culpa no es del estaca La culpa no es del estaca Si el sapo salta y se ensarta Que culpa tiene el estaca Si el sapo salta y se ensarta Si el sapo salta y se ensarta La culpa no es del estaca La culpa no es del estaca Si el sapo, si el sapo, si el sapo Si el sapo, si el sapo